Hola gente de YouTube, hoy estamos en un nuevo video y hoy hemos sacado a las tortugas al sol que hay un sol muy bueno para ellas y vamos a verlas Ahí están amigos, ahí está la chiquita tomando el sol, la pavorreal estaba arriba pero se asustó y bueno amigos, la saco al sol para que crezcan, ya saben que eso es un tip para que crezcan rápido a enfocar para que crezcan rápido y se recomienda que en la noche les pongan termostato, calentador para a 28 o a 29 para que crezcan porque sin calentador siempre están en el fondo y no están activas y denles y denles este varia comida para que se llenen y bueno eso serían los algunos tips y bueno amigos si les ha gustado el video den like y nos vemos hasta la próxima Chau!